Muy buenas noches, señoras y señores. La columna de Malatesta. Antes de tocar el tema de Arauca, entre el crimen organizado y el terrorismo, quiero decir que en el arte recuerda que antes de salir de casa debes apagar todos los artefactos electrodomésticos y por ende la energía, la luz eléctrica. Seamos inteligentes, hay que cuidar la energía eléctrica para que a las futuras generaciones no les falte. Si quieres que esto suceda, que no les falte, debes usar menos los artefactos eléctricos como televisores, computadores, equipos de audio, planchas, etcétera, etcétera. La columna de Malatesta nos dice hoy que el crimen organizado domina territorios porque el pueblo borracho de alcanzar el poder con regocijo lo recibe a los del crimen organizado, unos por miedo y otros por respeto, y legitiman su dominio, su poder, sin importar que no son del Estado. Eso pasó en Arauca, que los tuvo casi que como gobernantes desde 1985 hasta por allá casi el 2008. Por eso Arauca tuvo como gobernantes a los jefes de los insurgentes del ELN y hoy los politólogos del siglo XXI, dice que nos pasó lo del pasaje de Aureliano Buendía en 100 años de soledad, decir que es que no llega la pensión. Si no llega la pensión, no llega el Estado. Porque eso es lo que dicen, la no presencia del Estado fue la causal para que el ELN mandara en Arauca. Y obviamente se formaron los monopolios económicos y llega al momento que ilegítimos y violentos también gobiernan, dominan y explotan al adueñarse obviamente de los monopolios económicos. Había que ir a pedir permiso a los jefes del ELN para ser concejales o alcaldes o gobernadores o traer los famosos vikingos, vikingos en los cuales había órdenes a los gobernantes para entregar dinero o contratos o lo que necesitaba el portador. Los vikingos simplemente eran un cheque al portador o eran cheques al portador. Los estadistas modernos nos hablan de áreas ingobernables, entre comillas, que son esas regiones en muchas cosas gobernables y por ello manifiestan que existe gobernabilidad, pero para la política es todo un dilema ético y político. Porque éticamente, para muchos, el crimen no gobierna, sino que violenta los derechos y deberes, pero por lo general no se acepta que la cúpula del poder es toda una estructura criminal organizada. El crimen organizado ocupa una zona gris entre el crimen común y la violencia política y su objetivo es ejercer influencia indirecta sobre las autoridades estatales para poder realizar sus negocios y continuar obteniendo ganancias ilícitas. Pero lo cierto es que cuando gobiernan o mandan los señores del crimen organizado, no se sabe quién gobierna porque la violencia política, como el genocidio y el terrorismo, el crimen organizado es también un concepto ambiguo. Y eso pasó en Arauca, en donde los subversivos eran del Estado, que impartían justicia, legislaban, permitían de todo, como el genocidio y el terrorismo, esos grupos al lado de los alzados en armas y eso pasó en Arauca, en donde los subversivos eran del Estado, impartían justicia, legislaban, permitían y normaban sobre los derechos y los deberes. Esos grupos al lado de los alzados en armas, los subversivos terminan siendo una forma competitiva de construcción de Estado. Por eso, en Facundo Castillo, como gobernador en Cravo Norte, acabo de escucharlo, comenzó a construir gobernanza, que no es otra cosa que las interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernadores para generar oportunidades y solucionar los problemas de los ciudadanos, para construir las instituciones y normas necesarias para generar esos cambios. Facundo será por eso respetado en la historia futura de Arauca. Construye gobernanza y es la primera vez en Arauca, desde 1991, que el pueblo participa de los programas departamentales del gobierno maratesta.